¿Qué tal familia Mascoriente? El día de hoy te voy a hablar sobre un tema muy complejo que es la coprofagia o en términos coloquiales es por qué nuestra mascota se come el popo de otras, así que bienvenidos. Bueno familia, primero que todo hay tres tipos de coprofagia, la primera es la autocoprofagia que es cuando nuestra mascota se come el popo de sí misma, la segunda es la interespecífica que es cuando se come el popo de otras especies, por ejemplo pasa mucho en casas donde existen perros y gatos conviviendo juntos que el perro se come el popo del gato inclusive en el arenero y ya la intra específica es cuando se comen el popo de la misma especie, digamos pasa mucho en las situaciones donde existen dos o más perros en la casa, los perros tienden a comerse el popo de otros y te voy a explicar en este video el por qué lo hacen. Tenemos que tener presente también que hay especies como los conejos que su sistema digestivo está diseñado para esta coprofagia, entonces es normal que los conejos tengan que comerse el popo una, dos o hasta tres veces para poder digerir bien los nutrientes, en esta especie está normal y está bien, cierto. También por ejemplo en las madres perrunas ellas tienen que pasar por este proceso de coprofagia que sería la limpieza de las necesidades de sus cachorros. Si alguno ha podido tener la oportunidad de crear alguna camada se van a dar cuenta que los primeros días de vida la mamá es quien los estimula a orinar y a defecar y dentro de ese estímulo se consume pues el popo de los propios cachorros. Estas son las únicas dos situaciones donde uno dice como médico veterinario que es normal que pase este tipo de situaciones y que la coprofagia se integre normalmente a la vida diaria. Entonces, ¿cuáles son las causas de esta coprofagia? Principalmente son de comportamiento aunque van a haber unas causas también que son médicas. Te voy a hablar primero de las de comportamiento ya que son las más comunes. Acá tenemos un problema y es bastante grande y es los perros que actualmente se mantienen encerrados en sus casas y no tienen buen acondicionamiento ambiental. Entonces van a ser perros aburridos con estrés que van a empezar a jugar con su popó y se lo van a tragar. La otra es situaciones en donde se destetan muy cachorros los bebés. Por ejemplo, cuando se hacen algunos tipos de rescates que entregan perros a familias o adoptantes con 20 días, un mes de edad, esto hace que la mamá no le enseñe a ellos cómo debe ser la limpieza, cómo se deben de comportar y va a ocasionar pues este tipo de problemas. Es súper común en los perros que son rescatados o los perros de albergue. Otra de las situaciones que tenemos es, por ejemplo, y esas son ocasionadas por nosotros mismos y es cuando recibimos a nuestro peludito, cachorrito y está aprendiendo a hacer sus necesidades en ciertos puntos de la casa. Y no hacemos un buen acondicionamiento, sino que pasamos al regaño, al castigo y esto va a hacer que nuestro perrito se reprima por este tipo de situaciones y posteriormente ya va a defecar en un lugar donde no se debe, donde ya lo han regañado. Entonces, él lo que va a hacer es que él entiende, oh por Dios, acá me regañan, acá me castigan, entonces me como el popó, limpio todo y es como si nada hubiera pasado. Y suele suceder mucho en los perros que se mantienen muy encerrados en apartamentos, que casi no los sacamos a su acondicionamiento medioambiental y son perros que viven muy estresados. Una de las causas ya que son médicas es problemas como el síndrome de mala absorción o problemas digestivos. Vamos a ver que existen algunos nutrientes o algunos alimentos que inclusive, después de pasar por todo el tracto digestivo, se defecan y nuestra mascota lo huele, lo percibe y vuelve y se lo consume. Entonces, esta es una de las principales causas médicas por las cuales existe la coprofagia. Otra de las causas es la insuficiencia pancreática exocrina. Esto va a hacer de que el alimento que le estamos dando no se vaya a digerir bien y se defeque muy comúnmente ya los trozos un poco digeridos, pero no digeridos del todo. Entonces, nuestro cachorro, al igual que la situación pasada, va a oler nuevamente el alimento y se lo va a consumir. Otra de las causas, y realmente es un mito y hemos escuchado muchas veces que nuestras abuelitas, nuestras mamás dicen que cuando se comen el popó es por falta de calcio, pues realmente tiene cierta parte de verdad, pero realmente es algo mucho más grande. Acá en el enlace de arriba te dejo inclusive el video donde desmentimos este tipo de mitos y te cuento, es por la falta de nutrientes. No solamente el calcio, aquí se incluyen vitaminas, minerales e inclusive proteínas y son básicamente los concentrados de baja calidad. Estos concentrados de baja calidad, si de pronto lo has ensayado dándoselo pues a tu mascota, vas a ver que les gusta mucho y es porque los vuelven demasiado palatables. Entonces, ¿qué sucede? Pasa el alimento por todo el tracto digestivo y cuando lo defecan sigue teniendo ese olor a comida y esto hará que nuestra mascota vuelva y se lo consuma. Antes de terminar, te invito a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Entonces, ahora sí, ¿qué hacemos para que no vuelvan a suceder este tipo de situaciones? Primero que todo, lo ideal es llevarlo al médico veterinario ya que ellos son los encargados de determinar si es un problema de comportamiento o si realmente está pasando algo más y es una de las causas que te mencioné médicas. Allí el médico va a evaluar este tipo de situaciones, enviar algunos exámenes y después de determinar ya el médico será el encargado de cuál es el procedimiento a seguir. Por ejemplo, nosotros los médicos veterinarios utilizamos algunas adiciones o subproductos de enzimas digestivas que nos ayudan a que se absorban muchos más nutrientes. Entonces, puede ser una de las opciones que te mande el médico veterinario. También tenemos que observar cuáles son las desparasitaciones que ha tenido la mascota debido a que esto también puede ser uno de los problemas que nos pueden estar ocasionando la coprofagia. Nosotros como médicos veterinarios te vamos a interrogar sobre cuál es la alimentación que le estás brindando para determinar si de pronto es por falta de nutrientes de esa misma comida. Entonces, te voy a dar unos tips para que esto lo evitemos al máximo y no nos llegue a pasar. El primer tip es recoger el popó de nuestras mascotas. Si de pronto estamos en un apartamento o en una casa donde no lo sacamos a la manguita, es importante que inmediatamente nuestra mascota de Feke le hagamos la recolección y así no va a tener la disponibilidad del tiempo para que se lo consuma. Otro de los tips es utilizar de pronto pimienta. Digamos, nuestra mascota de Feke le echamos pimienta por encima y así cuando nuestra mascota vaya a consumírselo le va a saber algo fuerte, algo maluco y va a entender que no es bueno puedes estar consumiéndolo, no le va a saber rico. Otro tip y este es muy controversial y es que podemos utilizar también salsa picante o inclusive hasta limón por encima de la excreta pues del popó y esto va a impedir que nuestra mascota se acerque o que si lo vaya a probar le sepa muy maluco y así por sí solo vaya dejando esta conducta. Hay que tener presente que estos tips son netamente para problemas pues de conducta, no problemas médicos, recuerda que si es problema médico lo ideal es con el médico veterinario. También es súper importante el enriquecimiento medioambiental, es importante que estemos jugando con ellos, que les gastemos la energía que realmente requieren porque así vamos a evitar perros aburridos, estresados, que la única fuente pues de diversión va a ser jugar con su popó. Entonces familia, esto es todo referente hacia la coprofagia, si tienes alguna duda déjamelo saber acá abajo en la caja de comentarios y recuerda que más que mascotas son familia.